Música Pues eso, pues lo que os estaba contando Yo no suelo ser muy de escuchar música porque sí Pero normalmente es cuando se junta con la comedia Cuando digo, está bien, vale, déjame escuchar eso Y eso me ha llevado a conocer unas cuantas auténticas obras maestras de la comedia musical Así que en este vídeo os voy a comentar algunas de las canciones que a mí me parecen más graciosas Pero sin repetir artistas porque si no, desde los dos primeros puestos estarían, vamos, invadiendo el top entero Voy a contar tanto canciones escritas para musicales o para aparecer dentro de historias Como canciones escritas por cómiques para ser estrenadas por su cuenta o como sea Y también voy a contar con que no me follen demasiado fuerte con el copyright Eso es algo importante también Número 10 Siempre quise soplar un diente de león Y hacer lo que quiera que la nieve haga en verano Verano, frozen No empezamos en plan muy fuerte, pero oye, vamos calentando ¿Eh? ¿Calentando ahí? ¿Juego de palabras? Ah, y en este momento Un buen invierno está acurrucado Amastadme el verano y seré un feliz Muñeco de nieve Sí, esa rima con charco tendría que ser consonante Invéntate una frase con barco o algo Porque es que asonante no funciona La versión en inglés está mejor en ese sentido Esta canción es sobre un muñeco de nieve Que quiere ver el verano y no tiene ni puta idea de lo que le espera Y la inocencia e ilusión y esperanza de Olaf Mezclada con que nosotros sabemos cuál es la realidad Y que es un poquito más siniestra que lo que espera él Pues se hace gracioso Un té con limón Mi nieve tostándose al sol Y consiguiendo un magnífico bronceado Esto está al nivel de Girl Scout de Beetlejuice Número 9 He intentado reducir las parodias al mínimo en este top Pero cuando consigues que Michael Bolton Parodies su propia canción estrella Hablando de agujeros del culo Pues coño, tienes que incluir eso Si tuviera que elegir una canción de Last Week Tonight Para este top sería Eat Shit Bob otra vez Pero no quiero repetir mucho las mismas canciones en los tops Porque al final se va a hacer repetitivo Es la razón por la que no he incluido Always Look On The Bright Side Of Life Está en otro top Pero escuchad esta canción En la que comparan la versión estadounidense de Hacienda Con un agujero del culo Diciendo que lo odian Pero que no pueden vivir sin él Y decidme que no os estáis descojonando Número 8 Pinocho Destripando la historia No me parece la mejor de LH Pero si la más graciosa Juega con el shock de descubrir Lo irredimiblemente cabrón Que es Pinocho en la versión original Y con una música alegre y divertida Y tiene un par de estas también Lo cual siempre hace gracia Y además puro estilo de LH Cuenta con una moraleja Que solo tiene que ver con una parte concreta Super random de la historia Pero en el caso concreto de Pinocho Es más gracioso todavía Porque o sea El Pinocho original Es una historia llena de moralejas Por todas partes De oye niño no seas tan cabrón Y lo que saca este par es en plan Oye no te quedes dormida junto al fuego Que eso luego te quemas Y hace pupita Muy infravalorada me tenéis esta La verdad Número 7 Demos caballeros y no binarias distinguides Didi es una reina Y sea cual sea la escena Es suya Pero en este momento Esta persona está intentando Hacer activismo Y ahí es donde pasan cosas como esta Didi insiste en que el tema no es ella Pero no para de hacer que el tema sea ella En un espectáculo graciosísimo De egolatría e ignorancia O sea este es el mejor ejemplo De opresión hacia su persona Que se le ocurre Madre mía es un monstruo narcisista La quiero muchísimo Número 6 Ronald McDonald contra el Burger King Epic Rap Battles Si me preguntáis cual es mi ARB favorita Yo sin ninguna duda os digo Harry Potter contra Luke Skywalker Se destruyen entre ellos De una forma brutal Pero aquí no estamos buscando brutal Aquí estamos buscando gracioso Y en ese sentido va a ser muy difícil Que alguna otra ARB supere esta alguna vez Solo digo que subieron una primera versión En una serie aparte Y hay un motivo Por el que no pararon de gritarles Que la pusieran en la serie principal Esta vez con una aparición sorpresa de Wendy Que es que escupe fuego la tía Pocas cosas hay en esta serie Más graciosas que esto Número 5 Sad Bo Barnum Antes de Can't Handle This Probablemente esta era la mejor canción Con la que presentara Bo Barnum A un público nuevo Bo juega con el shock De una forma brutal En plan empieza con una cosa triste La hace todavía más triste De una forma que no te esperabas Y consigue que eso sea gracioso Y luego como es Bo Barnum Viene la autocrítica Donde se ríe de muchos cómiques Incluido él mismo Por capitalizar los instintos básicos De su público Y hacer que se rían a cambio de dinero Todo el rato creyendo Que están haciendo un bien al mundo Que yo creo que si están haciendo un bien al mundo Pero o sea Se ve que en este momento Él estaba empezando a dudar Número 4 What do you want Paul The guy who didn't like musicals Este es un musical Que se ríe de los musicales Trata de una ciudad Que está siendo invadida Por básicamente Zombies cantarines Sin voluntad propia Y al prota No le gustan los musicales Y le gusta todavía menos La situación O sea este es él En una reunión con su jefe Lo mejor ni siquiera son Las expresiones exageradas Super bailarín de fondo De Broadway Que hace el jefe Lo mejor es cuando el jefe Revela cuál es su propio Mayor deseo Y obliga a Paul a mirar No puedo meter un clip más largo Porque me pegan con el copyright Pero en plan Es mientras se pajea Es mientras se pajea Que quiere que pase eso Esa es una información Que no necesitábamos Pero que no dudan En repetir Unas cuantas veces Número 3 Están hablando de un bautizo ¿Vale? O sea Os juro Os juro Que están hablando De un bautizo Y de sexo Pero sobre todo De un bautizo Sinceramente Hay veces Que no sé Cómo lo hacen Les cómicas Para que algunas cosas Suenen sucias Pero bueno Supongo que cuando existe Una tensión romántica Entre los personajes Pues es más fácil Esta canción es básicamente Un inuendo tras otro Haciendo que te descojones Una y otra vez Además que Cunningham Es graciosísimo de por sí O sea Cualquier escena En la que salga él Ya es la hostia Vale Acabo de darme cuenta Josh Gad Hace la voz de Olaf Pero he puesto la versión En castellano Y Josh Gad También hace este personaje Pero la versión de Josh Gad Está en súper mala calidad Así que no voy a poner esa Así que técnicamente Esta es la segunda vez Que Josh Gad sale Pero no sale En este top Número 2 Si bien algunas Podían Ninguna Podía Salvo Que Romance del joven conde La sirena Y el pájaro cucú Y la oveja Les Luthiers Te echamos de menos Daniel Porque se nos terminaron Las tejas El mes próximo Terminaremos de techar En esta canción El grupo cuenta un cuento Con animalitos Y con fantasía Y tal Y Daniel se encarga De hacer los ruidos De animales Y pasan cosas como esta Al principio piensas Que el concepto Es gracioso de por sí Pero en plan No se podrán hacer Muchos chistes O al menos No muy graciosos Con él Y te equivocas En ambos puntos Porque estamos hablando De Daniel Fucking Rabinovich Esta es como una de las canciones De mi infancia O sea Me encantaba de pequeño Y me siguen cantando ahora Número 1 La versión explícita Por supuesto La que está en la serie Es difícil elegir Una sola de las canciones De esta serie Porque es que Hay muchísimas Que son descojonantes Yo digo que Mi favorita es esta Si prefieres otra Lo entiendo perfectamente Pero es que Me hace muchísima gracia Que Rebeca Presuma de ser buena persona Así Y aunque es gracioso También mola Porque si piensas En una cosita Que es canon De repente Se vuelve triste Este número Está en la cabeza De Rebeca O sea que Ella se da cuenta De la ironía Está intentando Convencerse a sí misma De que es buena persona Pero esto es todo Lo que consigue Y esto ha sido todo ¿Estás de acuerdo con mi top? Si no lo estás Deja abajo en los comentarios Que habrías cambiado Y ya que estás bajando Pásate por la descripción Y entra en mi Patreon Vida larga y próspera Friki batalla de menciones de honor Girl Scout De Beetlechoose Contra Dead Gay Song Comenta de abajo ¿Cuál es la mejor? Vota el vídeo Vota el vídeo Vota el vídeo Sí Y dale a favoritos Vota el vídeo Vota el vídeo Vota el vídeo Sí Y suscríbete